Me gusta lo que eres tú, me gusta lo que piensas tú Me gusta cómo hablas tú, con esto no me gustas tú Me gusta cómo miras tú, me gusta cómo hablas tú Me gusta cómo miras tú, con esto no me gustas tú Me mueve el viento, me alivio el sol El corazón, ¿qué más será? El fuego intenso, que no se apaga Así es mi alma, mi inspiración Voy caminando, por un sendero En el que quiero, que andes conmigo Y ser tu amigo, tu mano, ser tu abrigo Por esta ruta, usted responde tú Me gusta lo que eres tú, me gusta lo que piensas tú Me gusta lo que haces tú, con esto no me gustas tú Me gusta cómo miras tú, con esto no me gustas tú En el silencio, busco tu aroma Miro tus ojos, siento tu piel Porque eres bien y más en persona Eres mi bien, mi atardecer Un rayo de luz, eco en el viento El alimento de mi sonrisa Mi delicia, mi delicia, sin mi caricia Te llevo conmigo y aprendo a amar Como dice Me gusta lo que eres tú, me gusta lo que piensas tú Me gusta lo que haces tú, con esto no me gustas tú Me gusta cómo miras, cómo miras, cómo hablas Y a quién no le gusta, a quién tiene al lado A quién no le gusta su familia A quién no le gusta la feria de las flores A quién le gusta la feria de las flores Mi tiempo me alegría La paz que llevo dentro es solo por tu amor Y pido al universo tener tu compañía Tu luz, tu melodías, tu magia y tu color Y pido al universo tener tu compañía Tu luz, tu melodías, tu color Ay, mi amor Me gusta cómo miras Ay, cómo me miras Bueno, voy a intentar algo ahí Mi mente, familia, de chino a casa Lo voy a decir a usted y no me pierdes Dice así Me gusta lo que eres tú 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 Y así Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Pensa lo que eres tú Pensa lo que eres tú